Inicialmente yo le doy la honor y la gracias a Dios porque él no me ha desamparado en ningún momento, me permitió seguir luchando y aún en momentos difíciles, hizo que me quisiera superar yo mismo y bueno, eso ayudó mucho en aportarle lo que le estoy aportando al equipo y bueno, en el equipo el Profe también ha hecho un gran trabajo, ha mentalizado a todo el equipo a jugar bonito y a jalar todos para el mismo lugar y yo creo que eso nos tiene haciendo los partidos que hoy estamos haciendo y sacando un punto importantísimo y hoy nos tiene una final de sopa que también nos ilusiona a todos